Quiero cantar, quiero adorar a Cristo, quiero decir que un nombre de Jesucristo me podés. Y quiero dar gracias, porque un grande amor, porque vos me ayudó. Aunque pequeños soy, tenemos pasado por problemas, tenemos sentido dolor, de vencer al vicio, o machuque a brincar. Y sabemos que Cristo nos llamó, pero aquí fallemos y juntos cantemos así. Quiero cantar, quiero adorar a Cristo, quiero decir que el nombre de Jesús es poder. Y quiero dar gracias, por tu gran amor, porque tú me salvaste. Aunque pequeño soy, alumbraremos al mundo, somos las gotas de luz, que nos envía del cielo. Nuestro amoroso Jesús, Cristo nos guía desde antes de nacer, porque sabía lo que íbamos a hacer. Nuestro amoroso Jesús, Cristo nos guía desde antes de nacer.